Hola, buenos días. Estamos aquí en las oficinas de Coca-Cola España, aquí en Madrid, donde sabéis que yo estuve trabajando durante 10 años hace ya tiempo y estamos con las personas del Departamento de Promociones y de Relaciones Exteriores para coordinar un nuevo proyecto solidario que están iniciando. Les presento primero a Bea, que nos va a contar desde Relaciones Exteriores cómo se ha trabajado esto. Hola, pues bueno, desde Relaciones Externas ya teníamos contacto con la Asociación Renacimiento de otros años, con otros proyectos que hemos llevado a través de Jorge, hemos mandado ordenadores, hemos hecho algunos proyectos de cajas maravillosas, de libros, y bueno, este año surgió la oportunidad de desarrollar junto a la promoción, con poco menos monto, del producto Fanta, de Coca-Cola, poder desarrollar un aula informática en Patzum para que tanto la Asociación Renacimiento como la municipalidad de allí del pueblo se pudiese beneficiar de las nuevas tecnologías y que lo tuviese como una nueva vía de desarrollo para nuestra zona. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con Jorge, nos pusimos en contacto con Promociones y hemos pensado un proyecto solidario que sea que el embajador de Fanta de aquí de España vaya allí, conozca a la aldea y sea el representante de nuestro proyecto solidario allí e inaugure el aula de ordenadores que podréis tener a partir de octubre. Muchas gracias. Y desde el Departamento de Promociones, que están tanto Bea también como Marta, pues también quería contar un poco cómo se ha llevado a cabo esta promoción, esta campaña. Sí, exacto. Como ha comentado Bea, ellos se pusieron en contacto con nosotros para comentarnos toda la labor que estaba llevando a cabo la Asociación Renacimiento y para ver de qué manera podíamos llevar a cabo este proyecto. O sea, desde Promociones lo que hemos hecho ha sido gestionar con una empresa de software todo el tema de la negociación de los ordenadores, de los 25 equipos que vamos a donar y además hemos trabajado en un viaje para llevar, como ha dicho Bea, a un embajador solidario a ver cómo se desarrolla todo este proyecto en Pactu. Y nosotros encantados de poder hacer este tipo de cosas, que además en Fanta llevamos haciendo desde hace varios años, el aprovechar la oportunidad de tener la promoción que hacemos a consumidor, ligarla también a una acción solidaria. O sea, que nosotros por nuestra parte estamos encantados de poder hacer eso. Muchas gracias. Marta. A mí me está cogiendo Frida el pie, por lo cual me estoy hablando de reír un poco. Pero solo quería mandar un saludo muy especial a la Asociación Renacimiento y a la Municipalidad de Pactu y felicitaros por el proyecto tecnológico que estáis poniendo en marcha al cual estamos aportando nuestro granito de arena y que hará que estemos mucho más cerca y desde ahora todos los proyectos sean más fáciles de trabajar gracias a la iniciativa que tanto Jorge como nuestro Deportante de Relaciones Externas ha promovido. Muchas gracias y muchas felicidades. Un beso. Un beso, Pactu. Bueno, gracias también en nombre tanto de la Municipalidad como del Renacimiento. Ya os lo dije el otro día a vosotros, al esfuerzo que estáis haciendo. Esto, que para vosotros aquí tiene una dimensión, pues en España de una forma, la repercusión ahí es mucha por cómo es Guatemala y por cómo es Pachul. Entonces, todo este tipo de iniciativas internacionales las valoramos mucho y las agradecemos porque de alguna manera están ayudando a la mejora y al desarrollo del país. Así que gracias también en nombre de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.